de la Universidad Estatal del Sur de Manaví con motivo de la inauguración de las jornadas de confraternidad deportiva de los estudiantes y docentes del proceso de nivelación Carrera, periodo noviembre de 2018, marzo de 2019 El aula 8, matutina C, de administración con su respectiva madrina Realiza el ingreso del aula 3 de turismo con su respectiva madrina El aula 6 de salud El aula 7 de salud 9, 10, 11 y 12 de agricultura Vayan ingresando por favor Por favor, el ingreso del aula 3 de general civil, matutino Aula 1 de tecnologías del aula 8 de administración Aula 1, por favor, realiza el ingreso Aula 1, eso del aula 3 de administración Aula 8 de administración Aula 9 y 10, por favor, realiza el ingreso Aula 9 y 10, por favor, realiza el ingreso Aula 9 y 10, por favor, realiza el ingreso En este momento se puede regresar el aula 1 de civiles persinos Aula 9 y 10, por favor, realiza el ingreso Aula 9 y 10, por favor, realiza el ingreso Aula 9 y 11, por favor, realiza el ingreso Aula 9 y 11, por favor, realiza el ingreso Distinguidos miembros de la mesa principal, hermosas madrinas, compañeros docentes, jóvenes estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy estamos inaugurando los decimosegundos Juegos Deportivos de Nivelación, juegos que tienen como objetivo principal la integración y la confraternidad de todos quienes hacemos la unidad de nivelación de la Universidad Estatal del Sur de Manaví. Hoy, estos juegos se los realiza con la intención de que haya la relación no solamente en el aula de clases, sino fuera de ella, para que todos quienes hacemos y realizamos este semestre de nivelación, nos integremos de una manera en la que cada uno de nosotros nos llevemos siempre esa amistad que van a ser desde ahora y se va a llevar por el laxo de lo que tiene la carrera universitaria. Cuando empieza cada partido, cada uno de nosotros queremos siempre ganar, pero el objetivo, como les decía, es la integración y la confraternidad. Espero que así como hoy día empiezan estos juegos de una buena manera, terminen de la misma manera. Que cada uno de ustedes entreguen lo mejor en la cancha. Éxitos a todos y que gane el mejor. Muchas gracias. Como tercer punto, tenemos la toma de juramento de rigor de las señoritas y señores deportistas, cuya persona encargada es el deportista Anderson Rodríguez, estudiante del Aula 7 de Salud. Buenas tardes, compañeros y profesores presentes. Le vamos a tomar un juramento a todos nosotros en esta tarde. Todos levanten su mano derecha. Por favor, todos atender. Levanten su mano derecha. Ya, compañeros deportistas. Juran defender los colores de sus camisetas. Sí, juramos. Sí, juramos. Si así lo quiere, que la patria premie. Y caso contrario, que el orden mande. Muy buenos días. Mi nombre es Raquel Muñoz Antíbar. Soy representante del área de administración de empresa Aula 1 Matutino. Muy buenos días con todos ustedes, compañeras autoridades, estimados deportistas. Mi nombre es Melissa Mena Zambrano. Y tengo el honor de presentar la administración B2, presión Argentina. Muchísimas gracias. Mi nombre es Daisy Mena Zambrano. Y represento con mucho orgullo el Aula 8C de la carrera de Auditoría Contable. Música presente, jurado calificador. Mi nombre es Zuleyri Santana. Represento con mucho orgullo a Turismo Matutino A3. Muy buenos días, público presente. Miembros del jurado. Mi nombre es María Fernanda Molina. Y represento al laboratorio clínico 5B Matutino. Muchas gracias. Música de diversión y compartir con todos. Muy buenos días. Mi nombre es Patia Vinces. Tengo 18 años. Represento a los cursos C6 y D7 del laboratorio clínico Matutino. Muchas gracias. Música La excelencia no es un acto de un día. Es un hábito. Muro es lo que repites en muchas ocasiones. Muy buenos días, público general. Mi nombre es Angie Vélez. Tengo 18 años. Y tengo el orgullo de poder representar al Aula 9 Paralelo A de la carrera de Ingeniería Ambiental. Gracias. Música Presente, jurado calificador. Mi nombre es Tana Zambrano. Represento al Aula de Ingeniería Civil C1 Matutino. Gracias. Música Muy buenos días, público presente y compañeros, profesores. Mi nombre es Carlos Madeleine Plugo Moreira. Represento al Aula de Tecnología de la Información Matutino. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, compañeras, autoridades presentes. Mi nombre es Kimberly Canabela Reyes Álvarez. Y represento la carrera de Ingeniería Ambiental Matutina 10B. Muchas gracias. Buenos días, público presente. Mi nombre es Diosita Espanía Pintayortea. Y represento el Paralelo Aún Sociedad. Gracias. Mi nombre es Andrea Palacios. Represento al DED 12 de la carrera agropecuaria. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Raquel Morán Ortiz. Y represento a 8C Contabilidad y Auditoría. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Cristel Indio. Y represento al Aula B2 de Administración de Empresa de Selección Vespertina. Muy buenas tardes. Todo público presente, jurado. Mi curso es el Aula A1 Vespertino. Y soy doctora Cuchara de Administración de Empresa. Gracias. Hola, buenos días, público presente. Mi nombre es Tiffany Giovanna López Convaco. Represento al Área de Ingeniería Civil C2 Matutino. Gracias. Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Stephanie Mejía. Represento la carrera de Enfermería Aula A4 de la sección Vespertina. Muchas gracias. El amor es el único poder de transformar a un enemigo en un amigo. Muy buenos días, miembros de jurado y público en general. Mi nombre es Emeline Reis Lucas Zambranos. Tengo 17 años. Pertenezco a la carrera de laboratorio clínico Aula 5B Vespertino. Mi nombre es Melfi Jormaza y represento al Aula A04 Enfermería, sección matutina. Con todo, mi nombre es Domenica Pacheco. Represento a Turismo, sección Vespertina. Gracias. El deporte es la mejor. Buenos días. Mi nombre es Elizabeth Ayana Peñefel Quijije. Represento con orgullo al Área de Ingeniería Ambiental, Aula 9A. Gracias. Buenos días con todo público presente y jurado calificador. Mi nombre es General Elizabeth García Figueroa. Tengo 18 años. Represento orgullosamente a la carrera de agricultura paralelo B10, sección Vespertina. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Irina Nicole Quimismasías y represento orgullosamente al paralelo C1A de la carrera de ingeniería civil. Buenos días, soy Alison López, tengo 18 años y represento orgullosamente al Aula C2 de Ingeniería Civil, sección Vespertina. El deporte no discrimina tu piel ni tu clase social. Muy buenos días, jurado calificador, compañeros estudiantes. Mi nombre es Sandra Caterine Cortés Fernández y represento orgullosamente a Ingeniería Civil Vespertina C3. Muchas gracias. Buenos días, autoridades. Buenos días, compañeros. Soy Aguís Quimismas Alvarado, tengo 19 años y represento a la carrera Ingeniería del Sistema A1. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Gemma Velázquez, represento a la Aula C3 de Ingeniería Civil, sección Vespertina. Entre más difícil sea la batalla, mayor es la felicidad de ganar. Buenos días con todos. Mi nombre es Thais Zambrano. Y orgullosamente representa a la Aula 7 del Laboratorio Clínico Vespertina. Gracias. Gracias, por favor. Se le agradece a nuestros donadores quienes han hecho posible realizar este evento. El Ingeniería Carina Santisteban. El Ingeniería Jimmy Tuala. El Ingeniería John Fredelierro. El Ingeniería Mario Eugenia Jiménez. El Ingeniería Daymer Villapuerte. Las hermanas Guisales Andranos. Abogada Lucía Lino. El Ingeniería Mónica Quiñones. El biólogo Guillermo Molina. El Ingeniería Hugo Córdoba. El Ingeniería Carlos Mero. Este momento de jurados eliminadores. Está colocando la puntuación a cada una de nuestras candidatas. Vamos, apoyemos a cada una de las candidatas. Los finalistas para que el jurado elija a nuestra señorita de deporte. Segundo periodo 2018. Los finalistas para que el jurado elija a nuestra señorita de deporte. Como segunda finalista tenemos a la candidata número 17. Como tercera finalista tenemos a la candidata número 24. ¡Vamos! Como cuarta finalista tenemos a la candidata número 25. Y como quinta finalista tenemos a la candidata número 28. Muy buenos días. Mi nombre es Raquel Muñoz. Soy representante del área de administración de empresa Aula A1 Matutina. Mi mensaje se va a enfocar en lo que es el deporte. El deporte es una disciplina muy importante. Ya que está puesta para integrar a todos. Gracias. Para todos ustedes. Mi nombre es Estefany Valeria Mejía Adeles. Represento orgullosamente a la carrera de enfermería del Aula A4 Secciones Matutina. Para mí los juegos deportivos no es solo simplemente ganar. Y se los recomiendo a todos ustedes. Los juegos deportivos y el deporte es salud, es diversión. Así que a disfrutar chicos. Así que a disfrutar y a divertirse. Porque esto es unión. Esto es compartir como compañeros de generación. Muchas gracias. El deporte. El deporte es salud, unión, bienestar. Por eso no importa un resultado. Vinimos a disfrutar y a llevarnos un lindo recuerdo. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Caterina Cortés Fernández. Represento orgullosamente a Ingeniería Civil Vespertina C3. Mi mensaje es. El deporte más que un hábito o un hobby. Es amor, pasión, dedicación. Y por ello los límites no existen. Nosotros somos el encargado de construir nuestro propio futuro y nuestras propias metas. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días con todos. Mi nombre es Sandra Caterina Cortés Fernández. Y represento al Aula 7 de Ingeniería Civil Vespertina del Laboratorio Clínico. En la vida triunfa el que no se rinde. El proceso integral no está creando simplemente mentes brillantes. Sino también que nos demos cuenta que podemos desarrollar nuestras habilidades y destrezas. Como es en el deporte. Para que no solamente nos estresemos en el motivo del estudio sino desarrollar nuestras habilidades. Muchas gracias. Un aplauso para cada una de nuestras candidatas. ¡Venga, venga, venga! ¡Ayo también! ¡Venga, venga, venga! Me cae en la candidata número 25. Corten los aplausos, por favor. Realiza la entrega de cita la señorita reina del anterior periodo, la señorita Pia Victoria Armando. Por favor para la señorita Deporte Segundo periodo 2018 Gracias a la participante Muchas gracias Juegos Después de la clausura Del evento Juntos hombres en la cancha sintética Las mujeres Aquí al lado En el coliseo C1 y C2 Más últimos Más últimos